El indicador de precios al consumo es la referencia más utilizada para medir la evolución del coste de los bienes y servicios más consumidos en España. El cálculo lo realiza el Instituto Nacional de Estadística que publica el dato al terminar cada mes y con más detalle la revisión a mediados del mes siguiente. El INE mide la evolución de los precios de una cesta típica de 491 bienes y servicios. Para ello establece como base un año determinado y a partir de ahí calcula la variación de estos precios. Hasta diciembre la base utilizada ha sido la de 2011, aunque a partir de ahora será la de 2016, sin por ello afectar a la evolución del IPC. La tasa anual del IPC se ha situado en el 3% en enero, lo que equivale a un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto al 1,6% que alcanzó en diciembre. Además es el dato más alto desde octubre de 2012, sin embargo hay que tener en cuenta que se produce por factores coyunturales como es el encarecimiento de la electricidad y también de los combustibles por los precios mucho más elevados del petróleo respecto a hace un año. Por ello la clave estará en conocer el IPC subyacente que se publicará el 15 de febrero, es decir, la inflación que genera la economía descontando factores mucho más volátiles como los alimentos sin elaborar y la energía. La inflación es una de las variables más importantes de la economía, en este caso el retorno de la inflación o el auge del IPC que hemos experimentado en enero hasta el 3% tiene varias consecuencias a corto plazo. Una de ellas es la pérdida de poder adquisitivo de todos los ingresos periódicos que no se actualicen a la vez según la inflación, por ejemplo las pensiones que este año subirán un 0,25% o también podría pasar con los salarios si no se actualizan en la misma medida que el IPC. Igualmente ocurre con otros tipos de ahorro como los depósitos. Además, el retorno de la inflación si es sostenido incentivará al Banco Central Europeo a elevar los tipos de interés de referencia que ahora mismo están en el 0%, lo que inmediatamente encarecería las hipotecas a tipo variable que estén referenciadas al Euribor.